Necesito extrema quietud. ¡Sí! ¡Ay, aguantaste! ¡Aguantó como la madre! Es mi ídola, muchachos. Es mi ídola. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia de 13. Aquí, en la mansión de número 1... ¡Ay, cabrón! ¡Pero si yo no hice nada! ¿A qué hora se movió? ¡Ay! Ya se buggeó esta madre tan temprano. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? De eso se trata el chingado juego, de que se buggeé. Pues está bien. A ver, aquí vi un cabrón ahí. ¡Ah! Mira nada más. Tengo que ser muy... No, pero mejor vámonos a la segura, muchachos. No voy a hacer que la calabacé. Es que hay un güey bastante cerca. No voy a caer al pinche precipicio. Porque aquí me mato y valimos madre. A ver, aguado. Aguado con el licuado. Vamos a ver. Me paro tantito. Ahí está ese güey. Que dice que qué. Que voy pensando en mis cosas. ¡Pum! Se agalaca en la garganta. ¿Cómo chingados, no? Vértebra, vértebra. Chingale, 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 chingale. ¡Oh! Bien, 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 bien. Creo que eran los únicos dos. Todavía tengo que andar de sigiloso, muchachos. Eso es horrible, ¿no? Eso apesta. Elimina a los guardias sin... ¡Ah, shit! Aguanta, aguanta. Sin mover la alarma. Falta este güey nada más. O esta persona, no sé. ¡Ay, cómo se mueven los árboles! ¡Ay, cabrón! ¡No, espérate, 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 espérate! Estoy parado en medio de todo. Esta madre, esta chingadera. Esta señora, así como... ¡Ay, no! No creo que sea peligroso ese güey. Me está apuntando. ¡Ay, no seas imbécil! ¡Oh, diablos! ¿Vieron que no cargué la chingada de arma? ¡Qué estúpido, muchachos! ¡Qué estúpido me vi! Lo bueno es que tienen patrones, chingada. ¡Ya puedes apuntar, chingao! Mira, mira, mira. Nada más cágala. Cágala, así como no. ¡Chingao! ¡Demonos, muchachos! Este, o sea... Ustedes piensan que nada más es el bugueado acá de cosas. Y de repente ya se desaparecen. O atravesamos paredes o cosas así. Pero no, va más allá. ¡Pinche juego! Está bien cabrón. O sea, y deja tú. O sea, el juego realmente... La dificultad está de la chistosa. No está horrible. Pero el... O sea, la jugabilidad es lo que te lo hace bien pesado. A ver. Guado, guado. Este carro está aquí. Tranquilo, tranquilo. Quédelo, papi. ¡Shit! Bueno, ahí está. Nadie escuchó, ¿no? Todo estuvo bien. De este lado. Si hay un güey ahí, ¿no? Venga. Sí, me lo chingo. Me lo surto desde aquí. ¿Cómo no? ¡Bum! Vete, va. Ni supo ni qué tranza. Bueno, supongo que debe ser una... Bueno, entre comillas, ¿verdad? Buena forma de morir, ¿no, muchachos? Ya. Ni te enteras. Entonces, ahí hay balas. Pero no tengo la chingada arma. ¿Qué pasó? No me han dado armas, por cierto. Mira que está la Biblia, muchachos. Por cualquier cosa. Y un cafecito. Aquí me están dando balas, pero no tengo el arma. No sé cuál sea. Supongo que las metralletas. Y es que no me están dejando hacer ruido todavía. Deje que empiece el pinche sonidero, muchachos. Y van a ver cómo va a estar este pedo. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Puedo entrar por aquí? Ah, pues mejor por la puerta, güey. Aguado, aguado. Porque aquí está una iglesita. Mira qué buena onda. ¡Oh, oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Está ocurriendo de nuevo! Te lo digo, número 13. El tiro es de no sé qué chingados. La policía llegó. Tuve... No tuve chance de... ¿De qué? ¿De regresarlo? ¿De verlo? Algo así. Número 13 sigue vivo. Debemos eliminarlo antes de que... ...destruya toda la operación. ¡Por favor, amigos! Sabe que él nos traicionó. Y quiere venganza. No, sabe que lo traicionamos. Y quiere venganza. Ok, ok, ok. Ok, perfecto, perfecto. Ya vamos sabiendo más de la historia. Un periódiquito. Estábamos como aquí escondidos, ¿no? Así como de... ¡Oh, diablos! Ahí estaba ese güey. Venga, venga. Me late, me late todas estas pinches regresiones. Nos están explicando qué onda con la historia. Yo creo que... De hecho, mucha gente decía que este juego era una obra maestra en el... En el Play 2 y ese pedo. Y que, por obvias razones, no está quedando bien a la altura el verteba. ¡Shh! Vamos a entrar a la iglesia, muchachos. Guarden sus cosas porque aquí va a estar feo. Dice... ¿Qué dice? Se fue, pero nunca será olvidado. Después, aquí yace el cuerpo de Samuel Willard. Tenía como 38 años y se murió el 15 de marzo. ¡Oh, rayos! El 15 de marzo, en mi cumpleaños, muchachos. Qué bueno. 1689. Ah, caray, ya tiene un ratote. ¿Cómo sabían que se murió exactamente el 15 de marzo? Qué loco, qué loco. Yo creo que aquí está, ¿no? El pan. ¡Oh! Era un botón secreto. ¡Oh, por...! ¡Apretí! Si yo quiero apretarlo. ¿Qué? ¿Por qué se regresa? No lo tengo que ver. ¿O qué chingados? A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí lo vuelvo a apretar. Se lo apretamos mil veces, carajo. ¿Cómo no? ¡Ya lo trabé! A ver, aprieto. Pero no lo volteo a ver. Deja que haga su trabajo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se quita? ¿O qué chingados? ¿Ya se buggeó otra vez el maldito juego? Púchale. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ábrele bien, ábrele bien. ¡Ah, qué la chingada! ¿Necesitaremos otra cosa? ¿Apretar otro botón, acaso? Pero ya no me marca nada. ¡Demonios! Justo le estaba diciendo la jugabilidad. ¡Oh! ¡Ah, shit! O sea, el pinche botón sirve para dos pinches cosas. Para ni madres y para nada. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hijos de somales! Les digo que está chulo el maldito juego. Pero bueno, aquí estamos, muchachos, jugándolo como unos emperadores. ¡Ya caímos! ¡Ya caímos! Llegamos a lo mero bueno, muchachos. Llegamos al escondite secreto de esta madre. No sé si está desde 1600 Tigiri 2, como dijeron. Pero yo solo sé que es el 15 de marzo y es un día muy bonito. ¿Cómo chingando? ¡Vámonos! ¡Ey! Ok. Solo sabe su identidad. El anonimato es más efectivo. Con la armada de... ¿De cómo están estos güeyes? De los... Están empleados de los malos. En ese caso, mejor sea que no olviden su... Pensé que estaban aquí. Que no olviden su cuerda. ¡Sí, señor! Oye, ¿qué chingas es esto? Ginger... Ah, no. Beer Ale. ¡Órale! Creo que la iglesia se la pasa bien, muchachos. Se pasa bien uno en la iglesia. Guado, guado. Shh, 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 shh. Estoy aquí, tranquilo. Oye, ¿están invisibles o qué carajos? Ah, no están del otro lado. ¡Oh, shit! A ver, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. ¡Uh! ¿Me puedo llevar esa espada? ¡Ah! Yo pensé que me podía, me puedo llevar, ya destruí una pinche, ya destruí una cruz ahí, puedo llevarme la espada sin pedos, aquí están estos perros, perros arnosos, aguado, aguado está ese carnal ahí, es que no volteo, vendejo, ya volteo, vértebra, vértebra, venga con todo, dónde estás cabrón, dónde estás, no seas mamón, espérate, espérate, disculpe, disculpe, pero un güey salió corriendo como pinche loco, dónde está, no me van a decir yo valiste madre en la misión, ¿verdad? ¿dónde está? ¿o era esa? no, creo que se salió, hola, amigo, ah no, todo estuvo bien, todo tranquilo, bueno, bueno, oh, aquí se llevan juntas secretas, bien sabrosonas, voy a subirme aquí y bailar un poquito acá, puedo llevarme esto, no, ok, perfecto, aquí hacen juntas de los Estados Unidos, muchachos, qué loco, vámonos, vámonos, USAE, huyó por acá el bastardín, pura concentración para matar a ese güey, vientos, qué pedo, ¿por qué no me dan sus balitas? bueno, sus de esas madres, vientos balas, estaban hablando por ahí, déjame checar que hay por las demás puertas, esta es por la que no podía pasar y esta no puedo entrar, bueno, pues opciones no tenía muchas, ¿va? oh, shit, qué bueno que no se dio cuenta de su carnalito, eh, párate cabrón, chingada madre, creo que me quería surtirlo de los dos en el mismo lugar, no se pudo, muchachos, perfecto, oh, son de Ku Klux Klan estos hijos de su madre, con razón si está todo malo este pedo, eh, pero aguado, aguado, tenemos tres balas, muchachos, hay que usarlas con mucha inteligencia, ay, entonces, mamón, me hiciste gastar dos, cabrón, a ver, bueno, este güey se va porque aquí se para el güey, ¿me vieron? en la oreja, muchachos, ¡ah, esto me tengo! ¿entonces sí agarré las balas de ese güey? ¡ah, mira, 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 lo bueno que me chingue a este güey del pasillo, eh, ¿por qué ya me chingue a todos? oh, soy un maldito asesino asqueroso, muchachos, soy un asesino certero, bueno, eso, eso, eso sí, siempre y cuando no se muevan los malos, ¿verdad? ya vieron cómo, cómo está el pedo, va, necesito extrema quietud, ¡sí! ¡ay, aguantaste! aguantó como, ¡ah, la madre! es mi ídola, muchachos, es mi ídola, aguantó como una guerrera, eh, dijo, ¡oh, oh! asumió los chingadasos y dijo, presta, yo defiendo a mi organización malévola, ellos son los que me pagan, ¿no? ¡ah, la madre! aquí me espantó un poquito, sé que es eso, pero vamos con cautela, muchachos, vientos, vientos, no sé qué estaba diciendo, pero ya no tiene qué decir, muchachos, ya se le cayó el teatrito, yo creo que yo sí fuera uno malo, muchachos, ¡ay, cabrón, me espanto, se movió el hijo de su madre! y fue como, vale, ¿dónde vas? ¿dónde vas? yo sí fuera un, un, de estos güeyes criminales, muchachos, yo sé que estoy trabajando por una organización criminal, no por nada me arman y me dicen, mata lo primero que veas que se mueva, ¿no? yo creo que yo sí renunciaría, muchachos, sí sería mucho de que, ¡ay, nos vemos! de repente como, ¡ahí viene el malo, no! pásale, pásale, muchachos, pásale, yo no sé nada, ya después cuando, cuando me digan que tranza, les digo, ¡uy, qué creen! que se peló el carnal, ¿no? ya no supe que tranza, y así, muchachos, poquito a poquito voy escalando hasta ser jefe de esta organización criminal, muchachos, es que tienes que ser inteligente, demonios, no puedes irte ahí salvaje por la vida disparándole a la gente, no, 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 tienes que ser más inteligente que los demás, demonios, área restringida, ¡oh, por Dios! aquí hay alguien, ¡oh, a la baraja! oye, se ve bien tétrico este pedo, vamos a cerrar la puerta, a ver, ¿qué ha pasado mi buen mascarín? ay, güey, a ver, robamos identidad, ya tenemos tarjeta, bien, ahora sí no vimos dónde carajos, ¡oh, medicinas! un platito, ¡qué bonito! ¡oh, escopeta, por fin voy a poder hacer ruido, carajo! ¡quietos, me voy a robar este, disculpenme, me voy a robar este! ¡qué buena onda que ando encontrando estas madres, muchachos! me da mucho, mucho, mucha paz, mucha paz, y entonces, tengo uno nada más, ¡ah, no tengo tres, mira! yo aquí, este, pensando que voy a morir al primer intento, bueno, está bien, vayamos, ya aquí todo lo que teníamos que agarrar se agarró, y ahora el pedo es pa' dónde, ¡ay, güey! aguado, salieron nuevos, salieron nuevos muchachos, corremos peligro, ¿quién, qué, cuándo, qué horas? no seas mentiroso, si ni me habían visto, ay, cabronando bien pinche, vámonos, 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 eso, ¡no, no, no! a ver, vamos a bajar en chinga, ¿por qué esta chava anda de jocosa? ay, carajo, se me aguanta un chingo, y había otro arriba, ¿no? dispara, perro para el hijo de tu madre, ¡ah, ah, ah! ¡eso duele, eso duele, señor! ¡eso duele, señor! o señora, ¡ah, pues ya tengo para ser ruidero, vámonos, no tengo suficiente! ¡ah, ya vali madre! ese güey se fue hasta... no, no, mamá, aguado, 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 ¡corre, corre, corre, corre! ¿Quién es? ¡oh, hijo de tu madre, vientos! me la encontré de pura pinche casualidad vamos a chingarnos de acá ¡oh, hijo de tu madre! perfecto, ya no tengo balas, ahora vamos con esta chinga de su madre ¿ya? ¿ya fue todo? ¡oh, me moví bastante rápido, me sorprendí! Qué rayos, bueno, tuvo bien, tuvo bien Buena estrategia al menos Como que de repente Sí los agarré mal paraditos Pichale aquí, pichale Vámonos Como la del metro, muchachos, como la del metro ¿Puedo chingar? Ah, sí, de hecho sí Bueno, ya perdió a su A su compita Creo que no es la mejor Estrategia si tienes una chingada Madre para matar Lejos, o sea, para matar A una distancia más larga Venir y pararte enfrente de mí A madrearme, aparte, ¿quién le da ballestas? Y a otros les da metralletas O sea, bueno, yo sé que a lo mejor No es tan fácil comprar armas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué chingas Es esta pinche piedra, va a tener algo aquí Sospechosote A ver, no, pensé que lo podíamos Romper, muchachos, pensé que Podíamos deshacernos de esa piedra ¡Uh, qué bonita iluminación! Parece casita De Minecraft, ¿no? ¿No lo ven así? Oye, mira, estas madres son las De Lender, ¿ya vieron? Yo creo que podría ser una casita de Minecraft Igualita a esta madre Así es que yo creo que sí La voy a hacer, muchachos Después, después A ver, el único lugar Para ir es a este lado ¡Oh! ¿Cómo estás, Miguel Ángelo? ¿Dónde estás, mejor dicho? ¡Oh, carambolas! Aquí se dedican O es un artista bien chingón O se dedican a replicar Este... Obras o la chingada A ver, ¿puedo moverla? ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios de mi vida! ¿Era un pasadizo secreto? ¡Oh, mi Dios! Por favor Dame ese pinche metal No sé qué carajo sea, pero ¿Vieron ese pasadizo secreto? Ya les dije mucho Que yo soy... ¡Ay, ay, ay! ¡Te asusto! ¡Te asusto! ¿Qué te pasa? Hija de tu madre Me espantaste Hija de tu chingada cola Y... Ese cabrón corrió Ah, no, está aquí el güey Está aquí Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vamos a enfrentarnos a esos güeyes Así como lo hacen ellos ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde vas, hijo de tu madre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, mijo? Además te ganaste unos balacitos Unos balacitos en la espaldita ¡Chinga! ¡Toma madre! Creo que tengo que investigar más aquí Vamos a ver La pinche puerta ¡Ay, yo tal! Tengo que huir Tengo que abrir la puerta Bien pendejo, ¿no? ¡Chinga, su madre! ¿Ahora para dónde? Necesito meter... ¡Ah, ahí está! Les dije que la pinche piedra Tenía algo, corajo ¡Vámonos! ¿Dónde se abrió? ¿Qué se está abriendo? ¿Dónde chingados? Ahí ya te vi Ahí ya te vi ¡Uh! Este güey es un máster, muchachos Quiero conocerlo Quiero conocer su pinche arquitectura Este carnada debe ser un máster en Minecraft, muchachos Tiene unos pasadizos ¡Uf! La redstone a todo lo que da Vertebrasto se ve feo Venga, venga Vámonos de una vez ¡Si van a ser chingadasos! Pues que caigan de una vez ¿Qué estamos aquí esperando? Creo que tengo que agarrar Algunas cosillas que hay por aquí Eso, no Pensé que eran balas o algo así Vertebrasto ya se está poniendo tenebroso No creo que aquí haya secuaces Vaya, este ¿Cómo se llaman estas? ¡Ah! Estrellas ninja Bueno, no son estrellas ninja Pero me gusta llamarles así Hola, disculpe, señorita Señorita Ey, señorita Discúlpeme Le estaba hablando Pero no me hizo caso, chingado Le iba a preguntar Si se quería rendir Por las buenas o por las malas Y no me hizo caso No me hizo caso, chinga Se van a romper, ¿no? No Ok, ok, ok ¿Por qué tendría que haber secuaces aquí? ¡Wata! Se quedó así como ¿Wata qué? Oh, oh Creo que me metí valiendo Mucha madre El güey de al lado Le importa una chingada A su compañera Ah, no es mi responsabilidad Me pagan por barrer Dijo, como ¿Qué está pasando? Dime, por favor ¿Me puedes avisar? Gracias Ok Les digo que la inteligencia artificial Está muy, muy Muy pedorra, muchachos Yo le puse normal Para que no digan Ah, está jugando fácil No, no, no Le puse normal Le puse así Como se te antoja un juego Chingado Leve, ¿no? Ya después le metes dificultad La chingada Si lo quieres jugar 47 veces más, ¿no? Pero normal Estamos en normal Y pasan este tipo de cosas Imagínense Ay, cabrón Ay Pensé que estaban madreando Pero me quemé ¿Vieron? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué está pasando, muchachos? Este juego es único La chingadera Pensé que me estaban madreando todos Pero me quemé Con la pinche antorcha Bueno Vertebra Qué bonito Les digo que es un desmadre el juego Pero Al menos nos pusimos la meta De pinches acabarlo A ver Quiero ir por allá Espérate ¿Puedo subir? ¿Acaso? Ay, cabrón ¿Qué pasó ahí? Me da una fuente nada más A ver No hay ganchitos Ah, sí A whips A whips Les digo que ya tengo experiencia Me voy a quemar Me voy a quemar Ah, no Uh, ¿vieron esa? Uh, oh, 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 oh Cabrón Sí, ando pero fatal Ando Ando fatalísimo, muchachos Apenas caí Adiós a su cerebelo Vérteme, vérteme Aguado, aguado Porque aquí hay cositas Viento es un casquito Me encanta que nos dejen cosas Para pasar el nivel, muchachos Ay, güey Fui muy chido de este lado No se puede Perfecto Vamos a este ahora Ok Por acá arriba supongo Y va a haber otro ganchito Perfecto Yo feliz con los ganchos Al principio eran mis enemigos Ahora siento que somos como hermanos Vérteme No está activado Qué chico Ah, la madre Les digo que es Don pinches bugs Ahí está Vámonos Hop De una De una, muchachos Vamos por acá Quiero ver qué hay Oh, demonios Está pinche Seguro había alguien ahí paradito Lo espero A ver No, pero no se ve nadie Bueno, está bien Entremos Normal Como la gente Normal Ah, qué pinche aburrido A huevo hay alguien ahí paradito No, no Ok, ok Hola, hola Y entonces tenemos Creo que ya tenemos Balitas de la escopetix No Güey, pues si la tengo Ah, no manches Mira, mira, mira Hijo de la chingada No tengo esto ¿Para qué es? Bueno, pues ni pedo Otra vez con esta madre No podemos entrar Aquí sí Y entonces Abre, abre, abre Forja una cerradura Que no existe Hazlo, mi chavo Hazlo Eso Quita el pinche Este tornillo Chinga su madre Yo creo que ese tornillo Es el que sostiene Toda la puerta Eso Ah, no es la misma Ya me había emocionado Muchachos Yo dije ¿Qué me dieron? Otra pinche granada Acá Otra lanzagranadas No Pero no Me dijeron Vete al demonio Muchacho Te puedes morir Ay, güey Ay, güey Espero que no me vean Que los voy a matar Aquí está este canal Quieto, mi amigo Quieto Quieto, mi chavo Chaca la calle Ya le entro Ahorita viene su carnal Así como Oye ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? ¿Te desmayaste con esta flecha Que está en tu cráneo? ¿Acaso? Ah, no se fue Perfecto Ah, qué idiota Me caí ¿Podré subir de nuevo? Ay, no sé Ay, no sé Me hubiera gustado Ah, ¿qué pasó, muchacho? Pensé que andabas ahí Este, de este lado Precisamente Qué bueno Qué bueno por él Qué bien por él Que vino a visitar A su compañero Otra vez el chingado fuego ¿Ya vieron? Creo que me ha hecho Más daño el fuego Que estos güeyes Este está Anda al tiro Pero Estaba, mira Andaba Oh Esa es la chica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Oh, Dios Mi ojo Guado, guado Ya está No sé Qué había del otro lado Creo que había Un, un, este Un escudito Bueno, un Oh Esto se ve importante Lástima que no puedo entrar Valiendo a madre Entonces ¿Por dónde carajos era? A lo mejor Necesito algún switch O algo así Pero no Lo, no lo detecto No lo detecto Muchachos Ayuda Ah Aquí una puerta secreta Ah, no es cierto Era por donde llegué Ni pedo Entonces si puedo subir Miren Si puedo subir Eso Aquí había algo Una Dos Y Ah Ah, shit Otra vez Un último intento Un último intento Chico Cómo no, cómo no, cómo no Cómo no, cómo no Sí se puede, sí se puede ¿Hay ganchitos? No Ahí va Una Dos y ¡Oh! Eso No sirve de nada Muchachos Pero bueno Un buen ¡Oh, mira! ¿No puedo dispararle? No Yo lo quiero Ah, ya vi Estaba del otro Pinche lado Bueno, ya lo recuperaré Después, muchachos Tengan Tomen mi palabra Por un hecho Aquí hay otra puerta Amigos La voz del País de élite Será escuchada Próximamente Puntos Vamos a tirar Todas las fundaciones De una nueva América Orgullosa Fuerte Con sonido Una América Purgada De todos estos parásitos Que han estado Muy, muy O mucho tiempo Privándonos De nuestra verdadera No sé qué madres No te muevas Antes de mi señal Ya es lo que me sospechaba La verdad Necesitamos toda la información Posible antes de Lanzar El ataque Ok Bueno, entonces me hago Wey aquí un rato ¿No? Voy a ver A ver si no me queman Las velas No, ok Ya me muevo Profesor Javier Profesor Javier Bueno, mientras voy a ver Qué hay por aquí Verte, ¿por qué no tengo balas? Ah, pero esta es Del arma más choncha ¿Sí? A mí me gusta tener esta Que es silenciosa, muchachos Wey Me tengo ganas de meterme Demonios Porque dice No te muevas Sin que yo diga Qué tranza Y yo dije Bueno, pues está bien Pero supongo Que es como Para que la cague ¿No? Venga Vamos a ver Shh Guado, guado, guado Verte Tantas pinches armas Y no tengo balas O más bien al revés Tantas pinches balas Y no tengo armas Vamos a abrir Este tornillo Y se ve coqueto Eso Perfecto Perfección Chingada madre Ahora Verte, braguado Con el ¿Y cómo escuché hasta acá? Está bien pinche lejos Espérate, señor Eh, eh Tranquilo Tranquilo Te estoy diciendo Pa' qué alertas a todos Pudimos haberlo arreglado Entre tú y yo, güey Pero luego, luego ¡Shoot! Y yo así como Tranquilo, güey No pasa nada Solo soy un espía más Mira Vamos a apagar esta madre No me gusta ¡Yay! Otra vez Bueno, este sí tiene cerradura Al menos Vamos a intentarlo Hacerlo en la cerradura Eso Ahí está Ahí está Perfect Y Abre Este güey como que sospechó algo Pero no me vio Qué bueno Muchacho Esto es un día de suerte Morirás Morirás Pensé que iba a morir Sin Sin este Sin saberlo, muchachos Pero creo que Sí lo alarmé un poquito ¿Verdad? Ni modo Ni modo Así es esto Así es esto Tenemos que deshacernos de todos Y cada uno ¿Para qué trabajan para el mal? Pudieron haberse unido a mí Imagínate Es lo que les decía hace rato Si yo fuera malo Sería como ¡Ey! Tranquilo Te puedo ayudar Y ya me haría bueno Muchachos ¿No? ¿Cómo la ven? Se vería chingón eso ¿No? A ver Vértebra Aquí ya están los kukuks Los kukitoks Oh shit A ver ¿Ah no te voy a esta falta? A ver Ok Oh ya vi Vamos a ver Vamos a ver Ibi Oh oh ¿Pero tendría que chingar? Deja de moverte cabrón Y para ti Vas a sonar la pinche campana ¡Aguanta! ¡Ya! Eso Maldita sea Oh oh Me dijeron que me aguantara ¿Verdad? Ah sí Que bueno Yo me lo estaba Intentando chingar Muchachos Ay wey Ay agarré esta habilidad Maldita sea Este wey Si me lo tengo que surtir Que es el único Que está armado Ok Oh 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 No le digas a nadie Cabrón Oh ya No le digas a nadie Vientos Vientos Aquí estás Aquí estás papi Vientos Vámonos Vámonos Abandonen el santuario Ya déjate caer wey Eso ¡Ay wey! Ay fue bastante alto ¿Esos wey se han de tener algo más pesado? Pues yo creo que sí muchachos Chingue su madre una usirusi ¿No? Este va No sé si sea Vale perro Tranquilo Oye si me funcionó No puedo llevar esta Chingar Es que Bueno Ya ni pedo Muchachos Tenemos que huir Tenemos que huir ¡Huyan! ¡Huyan! Nos han encontrado ¡Ah! ¿Qué pedo? Oh shitballs Oh demonios Oh demonios ¡Ah! ¿Qué pedo? Me estaban esperando estos hijos de su madre Venga Venga ¡No! ¡No dispares! No tengo balas Ay wey Lo siento Lo siento Ahí está Perfecto Son la peor calaña Ustedes Vámonos Una dos y ¡Uuuuuh! ¡Ah! Mientras Perfecto Muchachos Perfecto Huyan 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 Conmigo Oh shit ¿Cómo la puntería tienes cabrón? Si yo Siempre me estoy quejando De que tengo una puntería del asco Estás cabrón Tú también amigo Y eso que tú tenías Una chingadera acá Bien bastarda Mientos Mientos Escapamos con éxito Mira nada más Pinche desmadre Que dejamos muchachos ¡Uuuuh! Y yo creo ¡Ay cabrón! Espérate Oye eran muchos miembros de esta madre ¿No? Yo viví en poquitos Pero bueno muchachos Escapamos ¡Ay cabrón! Tú también Tú también Hay tres meses que me quiero despedir Y no puedo Ahí está Perfecto Ahora sí Pero bueno muchachos Aquí dejamos este capítulo Ya vieron que ya hicimos un desmadre ahí Creo que el número uno Nunca se enteró Nunca lo vi No sé qué pedo Pero ya lo inculpamos de todo Ya tenemos evidencia Para refundirlo En la cárcel Al bastardete ese Así que muchachos Hasta aquí dejamos esta onda Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo regresaré mañana con otro videito Y en unos días Yo pensé que esto se iba a acabar Pero ahí sigue Ahí sigue Vamos a ver como chingados demonios nos va Así que regresaremos muchachos Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy Chad ¡Bye! ¡Suscríbete!